¡Hola gente linda de Vida Divina! Hoy hemos llegado a Barranco ya que Adidas nos ha invitado al lanzamiento de las nuevas zapatillas P.O.D. System Acompáñenme a disfrutarlas Ahora nos encontramos con Fiorella Tami Brand Communication Manager de Adidas ¿Cómo estás Fiore? Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien acá celebrando el lanzamiento de las P.O.D. System de Adidas Originals Bastante contentos con este nuevo producto que ha llegado Comentanos un poco de qué trata este producto que estamos viendo Sí, mira, te cuento Estas zapatillas son unas zapatillas de Adidas Originals que es nuestra marca casual Está, digamos, conformada por tres tecnologías que son de Adidas pero digamos que la herencia legendaria de la marca Entonces, tiene estas tres secciones que son, digamos, el Boost el P.O.D. que es el Point of Deflection y el Eva Digamos que nunca en una zapatilla han estado juntos Es primera vez que se juntan para dar mayor confort y al mismo tiempo tienen un estilo súper lindo entonces puedes estar muy de moda muy cómoda pero al mismo tiempo tienes una tecnología importante que te da más suavidad en tu pisada y al mismo tiempo, digamos, más flexibilidad por la parte acá del P.O.D. y a la hora que pisas en la puntera también tiene una amortiguación importante entonces estás bien cómoda y además estás súper a la moda porque estas también están bien ligadas a las últimas tendencias que digamos hay a nivel global, ¿no? Entonces digamos que el plus de estas zapatillas se puede decir que es el P.O.D. que tienes acá Exacto, este es el P.O.D. que es el que une las tres tecnologías entonces digamos que es lo que integra todo es el, digamos, el mayor asset pero nunca han estado juntas estas tres tecnologías entonces es una muy buena oportunidad y una novedad total para la marca, ¿no? ¿Y tenemos colores? Sí, exacto, existen, bueno, es para chico y para chica y para hombre, para mujer y hay grises, hay rosadas pero digamos que viene con colores bien, este, digamos neutros y súper combinables para poder usarlo, digamos, con todo, ¿no? ¿Lea lo podemos encontrar en cualquier tienda? Sí, claro, lo podemos encontrar en cualquier tienda aprovecho para invitarlos a la tienda de Adidas Originals de Comandante Espinar que ha abierto hace menos de dos semanas que está increíble, tiene dos pisos es una tienda nueva y obviamente ahí pueden encontrar la P.O.D. y muchos productos más también Entonces puedes invitar a todo el público de Vida Divina que nos están viendo para que se animen a llevarse una de estas zapatillas muy novedosas Sí, pero mira, yo las tengo puestas son súper cómodas, combinan súper bien Se ven con cualquier estilo Con cualquier cosa, se ven súper cómodas están increíbles y los quiero invitar a todos para que vayan a visitar y probar estas zapatillas, ¿no? Son, están increíbles en realidad ¿En todas las tiendas Adidas? En todas las tiendas Adidas Originals Ahora estamos acá al lado de Austin ¿Qué tal, Austin? ¿Cómo estás? Bien, feliz de haber llegado a la fiesta a tiempo Tenía un poco de inconvenientes, pero ya estoy aquí ¿Y qué tal te parece el evento? Increíble, la verdad que hay bastante cultura en las zapatillas que se están lanzando, ¿no? que son las Hot System La verdad que las siento increíbles y combinan entre deportividad y lo urbano así que están bravasas ¿Ya las has probado? Las tengo puestas, ahí que las pueden ver Primero, ¿las recomiendas totalmente? Sí, las recomiendo Yo que practico bastante deporte sentir el talón de las Hot System aquí es un confort increíble así que estoy más que satisfecho ¿No puedes invitar a todo el público de Vida Divina que se animen a usarlas o probarlas? Claro, los invito a todos de Vida Divina a que vengan a probarlas, a usarlas a cualquier tipo de cosas de verdad que están buenísimas Ahora nos encontramos con Luciana ¿Cómo estás, Luciana? Bien, feliz de estar aquí en este evento increíble, de verdad ¿Qué tal te parecen las nuevas zapatillas? Olvídate, desde que me las puse comodísimas, hermosas y las puedes combinar con cualquier ropa ¿Ya las has probado? Las probé, estuve todo el día con las zapatillas para ver si las aguantaba aquí en esta fiestita y de verdad que sí están increíbles ¿No puedes recomendar a todo el público de Vida Divina? De verdad que sí a toda la gente que ve Vida Divina les recomiendo que compren las nuevas P.O.C. de Adidas Original porque están espectaculares súper combinables y comoditos Coméntanos ¿Qué tal te pareció el evento? Bien, buenazo justo acabo de llegar a hacer un toque la música todavía está como para arrancar la noche pero ojalá que se enfoca mejor todavía ¿Ya has probado las nuevas zapatillas? ¿Todavía es original? Todavía pero prometo que las voy a hacer porque bueno estas zapatillas son más para correr y son más original son más para salir más casual pero esto si no me equivoco son un poco más para hacer deporte ya todavía esa semana no me toca Pero igual combina para cualquier estilo De todas maneras son increíbles las P.O.C. de Adidas están buenazas en Barrata con jeans o para salir a correr para entrenar y todo son buenazas ¿Puedes invitar a todo el público de Vida Divina para que se animen a probarlas? Toda la gente que está viendo el programa anímense a probarlas a D.O.C. de Adidas P.O.D. que están increíbles tienen que consumir más productos a D.O.C. de Adidas que están chéveres así como van La logística del evento a uno a D.O.C. como siempre poniéndosela ¿Has probado las nuevas zapatillas? Sí están espectaculares Ahora nos encontramos con Cristian ¿Qué tal? ¿Qué te parece el evento? Lindo está muy bueno yo soy fanático de la marca mira Como bien fanático Está muy bonito está muy bonito y ahorita están de empezar la performance está muy chévere ¿Y tú estás tranquila hoy día? Sí muy tranquila no he tomado ni una copa Muy mal yo tomo por ti muchas ¿Qué tal te parecen las zapatillas? ¿Ya las has probado? Bueno yo no las tengo pero tengo otras que están muy cómodas con la misma tecnología Y además Adidas como siempre acompañando Sí Adidas es una marcasa además es súper cómodo ¿no? Y la nueva tecnología que ellos tienen ya es un guante ¿Qué tal te parece la temática del evento? Está muy chévere está muy chévere y la gente está muy bacán también Y la comprendida es una opción ya está muy chévere ¡Suscríbete!